¡Suscríbete al canal! ¿Para el dragón? Sí es que funciona para el dragón No es nada mala, ¿eh? No es nada mala El problema es que es esta Elizabeth Es la Elizabeth roja Es esta de aquí Que por cierto, la regalaron En principio creo que la regalaron A principios de este año Por lo tanto, con la celebración de Mael O incluso antes No, pero cuando metieron al dragón Regalaron a esta Elizabeth Por eso está 2 de 6 No es que me hayan salido a mí un dupe No, a mí nunca me ha salido un dupe de esta Elizabeth Porque la han metido también bastante poco Pero bueno, es esta Elizabeth de aquí Que es la Elizabeth princesa Pero la roja No es la Elizabeth de la suicida No es la Elizabeth verde Es la roja Y está pensada Para el dragón Pensada Porque digo Aquí no están los iconos De lo que hace la pasiva Pero bueno No es nada mala Pero es para PvE Ahí es donde viene Donde viene la discusión Es un personaje pensado para el dragón ¿Por qué? Porque tiene las carencias Que decíamos el día de salida Con la Ludo Margaret No, pero ¿Por qué la Ludo Margaret no quita ventajas? Si es lo que necesitamos Que quite ventajas No que quite posturas Bueno Pues esta Elizabeth Quita ventajas Eso es la clave del dragón Sobre todo para el piso 2 Es necesario Sobre todo para poder pasarte el dragón Porque para poder pasarte el piso 2 Tienes que cargártelo Y para La fase 3 Porque se meten Los bufos de reducción de daño Para la fase 3 del piso 2 Con el resto La verdad es que está guay ¿Vale? La tenemos por aquí La nueva El nuevo LR Es un poco pena que sea Una Elizabeth Pero bueno Al final Anto parece que tenía razón Iba a ser una Elizabeth Aunque La colonia del King Pues hubiese Parecido que Que iba a ser King Pero bueno Deduzco que porque el festival De final de mes Es un King O por lo menos es un Hada Que bueno es lo que hay Y nada Vamos a echarle un vistacito Al tema de los cambios Están Las traducciones así Un poco Pochillas Pero bueno Porque está traducido directamente Del coreano Pero aquí tengo las traducciones Un poco mejor ¿Qué es lo que hace esta Elizabeth? Pues bueno Ya digo Es la misma que esta de aquí La reliquia no va a cambiar ¿Vale? Aumenta las estadísticas De vida de los aliados Está bastante Bien Sin más Y ahora Temas de De lo que es el personaje Pues primero de todo Esto es la pasiva La pasiva Es como bien Veis aquí Es una pasiva Que Pálido Entrando en batalla O sea Elizabeth en batalla Y en todos los contenidos Lo que pasa es que ahora Lo que han hecho es esto Dividir O sea Aumentar la pasiva Y dividirlo en dos partes ¿Vale? Primero de todo Su pasiva normal ¿Vale? En todos los contenidos Lo especifica aquí En todos los contenidos Cuando un aliado Bueno Cada vez que curas la vida De un aliado Ese aliado Aumenta la tasa de regeneración En un 20% ¿Vale? Esto es lo mismo de aquí Solo que en vez de ser Un 10 10 veces O sea 100% Pero 10 veces Va a ser 20% 5 veces Por lo tanto Se carga Antes ese 100% Estás todo el rato Con la vida al completo Básicamente ¿Vale? Aumenta la tasa de recuperación De los aliados Estás todo el rato A full de vida Tened en cuenta eso ¿Vale? Cada vez que La Elizabeth restablece La vida de un aliado Así que Lanza la Elizabeth 3 cartas 3 S1 Y ya están todos los aliados Full vida O lanzan una multi Y ya están los aliados Con la pasiva al completo ¿Vale? Y ahora La otra parte En PVE Cada vez que curas A un aliado Os adelanto Que curas con el S1 Y curas con la ulti ¿Vale? Aumentas las estadísticas básicas En un 6% Hasta un máximo De un 30% Por lo tanto A la mínima que cures Vas a tener un 30% De ataque Defensa Y vida Más aparte El 40% De la Ludomarca De verano Pues ya tenéis Ahí Un 70% De todas las estadísticas Bien Cada vez Que uses Una skill Vas a aumentar Los orbes De definitivo En principio De Elizabeth En 1 Por lo tanto Lanzas 2 habilidades Estás prácticamente Con la ulti cargada Bien Y Cuando uses Una skill ofensiva Es decir Cuando uses El S1 El S1 ¿Vale? El S1 De aquí Lo que vas a hacer Es eliminar Las ventajas Del enemigo Antes de que se active Ese ataque Está pensado Para que no lleves A la Elizabeth verde En el dragón Vamos Está 100% pensada Para el dragón Para que no lleves A la Elizabeth verde Porque la Elizabeth verde Es el único La única diosa Que con el S1 Es capaz de quitar Ventajas ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que las quita ya La otra Elizabeth Pero además Pues obviamente Cura muchísimo más Que la Elizabeth roja Además de la primera skill Tenemos todo esto De por aquí Básicamente Lo que han hecho Es aumentarle la curación Y meterle inundación ¿Vale? Daño de inundación Estás todo el rato Con la vida completa Por lo tanto Va a meter todo el rato Inundación Así que tenedlo en cuenta El S1 Hace Un poco además De multiplicador De daño De inundación Por cada porcentaje De vida perdido Vas a aumentar Un 0,8 el daño Así que si estás Al topo de vida Vas a tener Un 80% más de daño Y lo que vas a hacer Es curar La vida de todos Los aliados Esto Antes Lo que hacía Es curabas La vida de un aliado Un 80% Ahora Lo que haces Es Un 80% Del daño Que haces Ahora Lo que va a hacer Es curar A todos los aliados Un 30% Con el S2 Tenía lo mismo Lo que pasa Es que ahora En vez de ser un 30% Va a ser un 40% Y con La carta dorada En vez de ser un 40% Ahora va a ser Un 50% ¿Vale? Básicamente Esto Lo han transformado En esto Esto es un ataque En área Es la putada Que es un ataque En área Lamentablemente Es así Pero bueno Esto va a curar 40% Esto va a curar 25.000 cosas Esto va a curar 40% Esto va a curar 50% Y esto va a curar 30% ¿Vale? Esto de aquí Pues se lo han puesto aquí Ya está No tiene otra cosa El S2 Le han cambiado Alguna que otra cosita ¿Vale? Antes el S2 Eliminaba Ventajas de los aliados Bueno Desventajas de los aliados Por lo tanto Estabas todo el rato Dispeleándote Tened en cuenta Que esta Elizabeth La regalaron Cuando salió el dragón Y de hecho Cuando salió el dragón Era el personaje Que se curaba El personaje Que eliminaba Las desventajas Y que se usaba En el dragón ¿Vale? Supongo que lo han hecho Para esto Y lo que pasa ahora Es que eliminas Las desventajas De todos los aliados Pero también les aumenta Las estadísticas defensivas Un 30% ¿Por qué digo esto? Porque básicamente Esto lo han hecho Para que se lleve Han hecho una combinación De personajes Que se usaban antes ¿Vale? Esta el AT Pues lo que hacía Ah no Esta metería a solidificar ¿Quién metía Metía el aumento De estadísticas defensivas? A Elizabeth ¿No? A Elizabeth igualmente Metía Aumento Sí, vale Estoy pensando Otro personaje Que también se utilizaba En el dragón Pero creo que era Esta Elizabeth Por algún motivo He hecho cortocircuito Bueno Ahora elimina Las desventajas Y aparte también Aumenta estadísticas defensivas Durante dos turnos Por lo tanto Estás Permatanqueando Eso La última De la latera Eso Vale Pues lo que vas a hacer Es aumentar un 30% En una plata Aumentas Un 60% Durante tres turnos Y en una dorada Lo que vas a hacer Es dar inmunidad De las desventajas Y aumentar un 100% Durante tres turnos La late Aumenta Un 150% Estando 6 de 6 Durante cinco turnos Creo Pues está Lo mismo Pero Entre tres turnos Y un 100% Vale Aparte de eso Pues va a dar inmunidad Lo cual está guay Y la otra cosa La ultimate Pues al igual Que los otros LR Antes Curaba Y rellenaba Y rellenaba orbes De movimiento definitivo Ahora Pues va a curar Va a rellenar Orbes de movimiento definitivo Y va a aumentar Un 30% Las estadísticas Ofensivas Resumen De la De la Elizabeth La pasiva Aumenta la curación El S1 Cura Y quita Ventajas El S2 Elimina Desventajas Y mete Aumento De estadísticas Defensivas Y la ultimate Mete Aumento De estadísticas Ofensivas Por lo tanto Este personaje Va a ser clave Para pasarse el dragón En auto Básicamente ¿Necesario? Pues sinceramente Con la Ludo Margaret No es necesario Utilizar a esta Elizabeth Pero bueno Es lo que hay Y ahora viene la cosa Que esta Elizabeth Se pueda llevar En el dragón Porque Supongo que sí ¿No? Porque en PV Incluye también el dragón Es un personaje pensado Para el dragón 100% pensado Para el dragón Se tiene que llevar Para el dragón Por cojones Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? La Elizabeth Es la que ha ganado El LR Va a seguir costando 100 medallas De LR ¿Vale? Las medallas estas Que tengo yo aquí Guardadas para un LR Pues van a ir Para Elizabeth Por suerte Por desgracia Y bueno Deciros que hay gente Que no tiene esta Elizabeth Porque en su día No participó en el evento O cositas así Lástima Podría haber sido La Elizabeth Tabernera Que la tiene todo el mundo Que es la SR Podría haber sido La Elizabeth Verde Que es prácticamente Hacer Lo mismo que esta Pero no Han decidido Pues meter hasta Elizabeth Es lo que hay Temas de De más cositas Que quería echarle Un vistazo Vuelve la skin Esta de la Elizabeth ¿Vale? Y esta skin De Elizabeth Vuelve con Cositas del Hawk Pass ¿Vale? Lo digo porque Para destacarlo Esta skin Antes se compraba Por diamantes ¿Vale? Lo digo para ¿Está equivocado o no? Ah no Solo tiene pelo Claro Esta Elizabeth No tenía armas Cuando salió Esta Elizabeth La Elizabeth No tenía armas Le metieron Solo el complemento De pelo Así que bueno Podéis comprar El complemento De pelo Y el complemento De pelo Te va a costar Puntos de Hawk Pass ¿Vale? Lo digo por Destacarlo Que no te cuesta Treinta diamantes Te cuesta Puntos de Hawk Pass Y tenéis Cosmético QR Ten en cuenta Que este personaje Cuando lo subas a LR Va a ganar Skins de cuerpo Y skin de pelo Bueno En vez de utilizar Estas dos Pues supongo Que podéis utilizar La LR Y la skin De 1400 Pero del tema De armas Está pocha Bueno Es lo que hay Y Lo último Cuando Subas a un héroe A LR Pues En las ilustraciones Podrás ver La skin LR Lo digo porque Ni con el Escanor Ni con el Meliodas Podéis ver la skin ¿Vale? Si nosotros Nos metemos aquí Este tiene un pudín Perfecto Pues aquí sale La skin SSR Aunque ponga aquí LR ¿Vale? Pues ahora lo que van a hacer Es cambiarlo Bueno Ya está No hay más Dejadme por los comentarios Que es lo que opináis De esta Elizabeth Ya Yo pienso Que es para el dragón Y está de puta madre Así que Es lo que hay Pero Que te cueste 100 medallas De LR Y que sea un personaje Tan exclusivo Como esta Porque ya digo Yo la tengo La tengo 2 de 6 Porque me regalaron Un dupe Yo en su día Me la saqué una vez Y no la he vuelto a sacar Y este personaje Salió hace 4 años Hace 3 años y pico La regalaron este año Hadré de repasarse el dragón Problema Hay gente que no tiene Esta Elizabeth Lo mismo que hay gente Que no tiene A Lostbane LR Bueno Veremos si Cara a un futuro Los siguen metiendo Estos personajes En En banners Pero Terrible Lo de que Aparezcan pocos banners Ya digo Porque lo han regalado Que si no hay mucha gente Que ni siquiera la tendría Nada más